bienvenidos a un nuevo tutorial en este tutorial les voy a enseñar como podemos tener tres entradas de HDMI en nuestra pantalla ya que si solamente contamos con una entrada no vamos a poder conectar nuestra computadora TV Box, Chromecast y otros dispositivos que se llaman por HDMI también un Blu-ray pero en este caso les vengo a mostrar este aparato sorprendentemente el cual nos puede ampliar las entradas HDMI de nuestra pantalla o de nuestro dispositivo como pueden observar en este lado es donde marca OUT salida esta va a ir a la pantalla y estas son las entradas aquí podemos conectar una televisión bueno digo una computadora un TV Box un Chromecast y así cualquier dispositivo por HDMI que queramos este proyectar en nuestra pantalla y simplemente vamos a ir presionando el botón si presionamos una vez va a seleccionar uno, dos, tres va a ir seleccionando una entrada, dos entradas y tres entradas bueno ahora simplemente les voy a mostrar en pantalla como aquí yo ya tengo mi dispositivo conectado con los tres dispositivos aquí tengo mi Chromecast mi otro TV Stick y otro TV Stick aquí podría haber conectado un TV Box o un Blu-ray o mi computadora y ahora simplemente vean como ahorita aquí estoy en una entrada y ahora voy a cambiar a la siguiente vieron aquí ya tengo ahora un Toto TV y ahora vamos a cambiar el Google Chromecast vieron así de fácil es usar este dispositivo se le llama como selector HDMI semi-automático o también lo podemos encontrar como selector HDMI de tres entradas y una salida o se le llama tres in uno out pero lo más común es selector HDMI semi-automático bueno ahora les voy a mostrar como en mi Chromecast puedo proyectar mi teléfono por eso es muy bueno tener este dispositivo ya que si contamos con una pantalla ya antigüita y solamente cuenta con una entrada HDMI con este conversor o este selector HDMI vamos a poder tener las entradas que queramos en nuestra pantalla bueno espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse gracias 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 Gracias.